No sé por qué eres tan llorón, güey. La neta. Evo, siempre... Ah, pero ¿por qué trabajo, imbécil? Como si me dijera que no amara a mi novia. Obviamente la amo, pendejo. Ay, qué bien. Ay, ¿ya escuchó usted la canción de dos carnales con Camilo, güey? Ay, ¿qué hagas que me hace?